Y ya te voy a mostrar A ver Folletos de campaña de frente de todos en La Plata ¿En serio me dice? Lo que te mandan por abajo de la puerta ¿Con Maradona? Con Maradona Con Maradona Que es la boleta, ah, sí, es la boleta y Diego Exactamente Dios mío ¿Te das cuenta? Bueno, en La Plata ya perdieron males A ver, déjame ver bien qué es lo que dice lo de Maradona Lo tengo acá, dice 30 de octubre del 60, 20, 21 Feliz cumple, homenaje de todos Y además te mandan Lo de Victoria Toros a Paz Aprovecharon el cumple de Maradona para meter, claro, claro Y tenés que, te mandan la boleta directamente Para que la metas en el sobre el día de hoy Claro, Maradona fue técnico de gimnasia